Me han informado en este momento el director del CAPSE que la suma de licitaciones que vamos a llevar a cabo son para obras en un total de 283, ya una están en marcha y otra están en proceso, tipo de obras en cientos de escuelas. Esa es la labor que todo el tiempo se hace para apoyo a la infraestructura educativa. Entonces, sí tenemos el tema de los uniformes que ya está en marcha para poder dotarlos pronto, muy pronto, uniformes y zapatos de la mejor calidad, porque eso, una época vergonzosa de los zapatos de plástico y la ropa en tallas enormes o tallas estrechas y de muy mala calidad, ¿no? Y muchas más cosas todo el tiempo. Seguros para maestros, seguros de todo tipo y muchas más cosas. Es una inversión muy grande la que se hace desde el presupuesto del Estado y la Federación, pero que le corresponde a Puebla en temas de educación. 33 mil millones al año y libros de texto también, los adicionales de acuerdo al modelo Puebla que amplía el modelo educativo de la nación.